Mi nombre es Gary M. Sequinon, y mi historia es una travesía extraordinaria que me llevó a las profundidades de las redes informáticas más seguras del mundo. Todo comenzó a fines de la década de 1990, cuando mi curiosidad por la tecnología y mi fascinación por los misterios del universo se fusionaron, impulsándome a emprender una búsqueda arriesgada. Desde temprana edad, supe que las computadoras serían mi pasión. Aprendí a programar y a navegar por los sistemas informáticos como un juego, sin imaginar que un día utilizaría estas habilidades para acceder a algunos de los secretos más guardados del gobierno. Mi curiosidad por la vida extraterrestre era insaciable, y estaba convencido de que, en algún lugar de las vastas redes informáticas del gobierno, había pruebas de que no estábamos solos en el universo. Mi aventura comenzó en 1995, cuando me sumergí en el mundo de la piratería informática. Me eduqué a mí mismo en las artes del hacking, descubriendo vulnerabilidades en los sistemas y aprendiendo a explotarlas. Me fascinaba la idea de poder acceder a información restringida, y me impulsaba la emoción de explorar territorios digitales desconocidos. Me conectaba a Internet a altas horas de la noche, mientras el mundo dormía, y comenzaba mi búsqueda. Mi enfoque era metódico y paciente. Comencé buscando objetivos potenciales, buscando cualquier brecha de seguridad o contraseña débil que pudiera explotar. Utilizaba herramientas de escaneo de puertos para identificar computadoras vulnerables y, a menudo, encontraba sistemas con configuraciones de seguridad deficientes. Una vez que encontraba una puerta de entrada, utilizaba mis habilidades para moverme lateralmente por la red, aprovechando las vulnerabilidades y escalando privilegios. Una de mis tácticas más efectivas era explotar las contraseñas débiles o predeterminadas. Muchos sistemas tenían contraseñas predeterminadas de fábrica que nunca habían sido cambiadas, lo que me permitía acceder fácilmente. Otras veces, utilizaba ataques de fuerza bruta o diccionario para adivinar contraseñas débiles. A menudo, los usuarios elegían contraseñas obvias, lo que me permitía ingresar a sus sistemas con relativa facilidad. A medida que me adentraba en las redes, me sorprendió la falta de seguridad. Podía acceder a información altamente confidencial con relativa facilidad. Descubrí que muchas agencias gubernamentales no tenían medidas de seguridad adecuadas, lo que me permitió moverme sin ser detectado. Era como si estuviera explorando un laberinto de información clasificada, aprovechando cada brecha de seguridad que encontraba. Uno de mis logros más notables fue infiltrarme en la red informática del Ejército de los Estados Unidos. Aproveché una vulnerabilidad en su sistema de contraseñas y pude acceder a una riqueza de información. Podía ver detalles de operaciones militares, informes clasificados e incluso información personal de altos funcionarios. Fue impactante darse cuenta de que el ejército más poderoso del mundo tenía tales brechas de seguridad. Pero mi objetivo principal siempre fue la NASA. Estaba convencido de que si había pruebas de vida extraterrestre, estarían ocultas en sus sistemas. Así que dirigí mis esfuerzos a infiltrarme en sus redes informáticas altamente seguras. Utilizando las mismas tácticas, pude acceder a sus sistemas y comencé a buscar cualquier pista que pudiera indicar la presencia de tecnología extraterrestre. Y entonces, finalmente, encontré lo que buscaba. Descubrí archivos altamente clasificados que hablaban de tecnología avanzada que iba más allá de cualquier cosa que hubiera visto en ese momento. Había referencias a naves espaciales con capacidades increíbles y a una fuente de energía desconocida. También encontré imágenes que mostraban objetos en forma de disco que parecían desafiar las leyes de la física. Sabía que había descubierto algo extraordinario. Sin embargo, mi descubrimiento también sería mi perdición. En 2002, mientras exploraba la red de la NASA, cometí un error. Dejé una pista que permitió a los administradores del sistema rastrearme hasta mi ubicación. Las autoridades estadounidenses se involucraron, y pronto me encontré en medio de una batalla legal para evitar la extradición y enfrentar cargos de piratería informática. La lucha legal que siguió fue agotadora. Afortunadamente, en ese momento, el Reino Unido no tenía leyes de extradición favorables a los Estados Unidos. Argumenté que mis acciones fueron el resultado de una curiosidad infantil y que sufría del síndrome de Asperger, lo que afectaba mi capacidad para tomar decisiones racionales. Finalmente, en 2012, el gobierno británico intervino y bloqueó mi extradición. Aunque evité la extradición, el caso tuvo un impacto significativo en mi vida. Mi salud mental se vio afectada por la presión y la intensidad de la situación. Pero sigo firme en mi creencia de que el público tiene derecho a saber la verdad, y sigo buscando respuestas a los misterios que me impulsaron a emprender esta extraordinaria aventura en primer lugar. Mi historia es un recordatorio de los poderes y peligros de la era digital. Es una advertencia sobre la importancia de la seguridad cibernética y una llamada a la transparencia en un mundo donde los secretos pueden ser descubiertos por aquellos con la determinación y las habilidades para buscarlos. Aunque mi búsqueda de la verdad ha sido controvertida, sigo convencido de que hay verdades allá afuera que merecen ser descubiertas.